... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el candidato de la izquierda, el señor, el actual diputado Alejandro Vilca. Vamos a conversar con él un ratito, en el marco de este, como vengo diciendo, vengo planteando, el último tramo de campaña. Pero antes que nada quería compartir con ustedes un párrafo de un extenso reportaje publicado en el diario Clarín el último domingo al ex juez del caso Lava Jato y ahora ministro de justicia de Brasil, Sergio Moro. Y como le digo, se me ocurrió subrayar un párrafo que realmente me impresionó, en el que Moro hace referencia a lo siguiente. Lo que es esencial en cualquier espectro político, tanto de derecha como de izquierda, es la integridad, la honestidad y el combate a la corrupción. Esto dice el ex juez que encarceló al ex presidente Lula. De manera que la integridad política es la capacidad, me parece a mí, de obrar siempre con rectitud y con justicia. Y en este sentido creo que se ha perdido la integridad. Y esto explica el porqué de la desconfianza. No vemos que la política esté alineada en cada acto o en cada momento con la honestidad, la franqueza y la justicia. La política, creo yo, está agotada, le voy a preguntar a Alejandro Vilca cuál es su visión, está agotada en cuanto a su capacidad de generar ilusión. Porque su base, que es la confianza, ha sido dinamitada dramáticamente. La política ya no dice lo que hace ni hace lo que dice. De manera que su reputación hoy está por el suelo. Si no, pregúntenle a la gente. De manera que la política debe recuperar la integridad de sus actores. Esto es central, fundamental, indispensable, imprescindible. Pero para ello nosotros, además, como ciudadanos, por eso vengo hablando desde hace ya algunos días, sobre que lo del domingo no es un trámite. Lo del domingo es fundamental. Por eso digo que, como ciudadanos, debemos hacer un aporte rescatando la cuota de valor necesaria. Debemos recuperar valor nosotros como ciudadanos. Es decir, valor para tomar decisiones en las urnas. A eso me refiero. Valor para reclamar lo que no queremos que ocurra más en esta provincia. Una provincia de pronto envuelta en engaños o en fraudes o en la crónica sospecha sobre la malversación de fondos públicos. Vuelvo al ex juez Sergio Moro, que, insisto, fue el juez que le puso un límite a Lula. Es decir, Lula será muy popular, pero la ley es igual para todos. Por eso está preso. Dice Moro, no hay que construir gobiernos que sean honestos e íntegros. Y, a propósito de esto, me hice la siguiente pregunta y quiero compartirla con ustedes. ¿Estamos en la provincia de Jujuy lejos o cerca de este concepto? Y, además, sobre el final, les dejo, particularmente a los candidatos, una frase de Benjamín Franklin. Benjamín, solo el hombre íntegro es capaz de confiar sus faltas y reconocer sus errores. Y, a Renglún seguido, le dejo una pregunta. ¿Usted cree que estamos en Jujuy lejos o cerca de esto? Al regreso, conversamos con Alejandro Vilca. Gracias, director. Muy amable. Alejandro Vilca con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Sale un gusto estar aquí. El gusto es mío. Bueno, terminando ya la campaña, me imagino. ¿Cuándo cierra usted...? En estas semanas estamos haciendo recorridos por los barrios y algunos lugares de trabajo. La verdad que, bueno, muy intenso, ¿no? Yo creo que vamos a hacer algo más, un cierre seguramente mucho más austero entre los militantes en nuestro local. Pero, bueno, queremos aprovechar todo este tiempo para seguir visitando trabajadores jóvenes. Bueno, recién vengo de ver a los trabajadores de Mina del Aguilar que están movilizados ahí en el Ministerio de Trabajo ante una conciliación obligatoria. Ayer estuvimos con los enfermeros. Bueno, la verdad que la situación, digamos, estas elecciones es en un marco también difícil, ¿no? Para muchos trabajadores que por ahí no les llegan estos anuncios al gobierno. Y en ese marco, bueno, nosotros queremos, digamos, hacer esta campaña estando al lado de los trabajadores, ¿no? Acompañando cada lucha y cada reclamo, ¿no? Está muy bien. Digamos, ¿cuál sería...? Quizás la pregunta resulte obvia, pero quiero preguntarle, ¿cuál sería el reclamo puntual hoy de los trabajadores? No, la gran mayoría es defender la fuente de trabajo y el salario, ¿no? Muchos, en el caso de los enfermeros, como también los trabajadores en la educación, lo que ven es peligrar su fuente de trabajo o las oportunidades de trabajo, ¿no? Cada vez se les cierra más el tema de los enfermeros. O sea que hoy, perdóneme, la preocupación por la inflación, por ejemplo, pasa un segundo... No, 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 también es, por eso te decía, defender la fuente de trabajo y el salario. ¿El salario por qué? Porque te come todos los meses. Entonces, bueno, ayer ya hubo un aumento de los combustibles. Esto va a desencadenar una cadena de suba de precios. Bueno, vos sabés que siempre esto en los alimentos es día a día, ¿no? Entonces, bueno, el que paga esto es el trabajador, aquel que camina a las calles. Entonces, yo creo que por eso es un ambiente raro estas elecciones, porque los candidatos no dicen nada cómo resolver los problemas estructurales, ¿no? Esto, cómo parar la inflación, cómo parar los tarifazos, cómo defender la fuente de trabajo. Es algo que para nosotros nos preocupa porque, bueno, muchas veces, un poco te lo decía, fuera de cámara, como por ahí los anuncios del gobernador, y muchas veces parece maravilloso, irreales, por demás optimistas, que parece que son en una irrealidad, ¿no? Que solamente él y su gabinete pueden vivirlo. Y por otro lado, un sector que no propone mucho más allá de algunos anuncios en general, ¿no? Yo creo que por ahí la gente tiene que empezar a ver, digamos, que en estas elecciones lo que se debate es cómo salir de esta crisis, cómo afrontar problemas estructurales, ¿no? Como el trabajo, la vivienda y el salario, ¿no? ¿Usted se salva de la crítica generalizada a los dirigentes o no? Mirá, yo creo que todo el régimen político está cuestionado, ¿no? Un poco en tu editorial vos marcabas, ¿no? Esta desconfianza. Pero yo creo que muchas veces esto es generado por los principales partidos, ¿no? Los grandes aparatos que han venido gobernando durante mucho tiempo. Pero me parece que van en un marco de tratar de generar un hartazgo en la gente para que la gente muchas veces diga esto, ¿no? Yo no me meto y de última, bueno, que lo solucionen ellos, ¿no? O sea, este de darse la vuelta o de no meterse, decir yo no quiero hacer nada con la política, muchas veces hasta es favorable a los partidos que hoy manejan el poder, ¿no? Porque después ellos lo van a manejar a su gusto. La izquierda, por lo menos, nosotros lo que planteamos es que al contrario, que la gente tiene que meterse y tomar, meterse en la política y empezar a decidir. Porque si dejamos que los mismos personajes de siempre, como ya lo sabemos, del PIB y partidismo sigan manejando la provincia, lo van a seguir haciendo como lo vienen haciendo. Entonces, me parece que por ahí el valor de la política no está en aquellos que lo manejan. Ahora, fíjese que lo que planteaba yo, rescatando esta reflexión del juez Moro, del ex juez Moro, digo, ya no sería el planteo una cuestión, la preocupación no es ideológica, sino que es la recuperación de los valores. Sí, y esos valores... ¿No? ¿Usted coincide? Sí, lo que pasa es que en la época esta del capitalismo, los valores casi han quedado rezagados, porque ahora ya entra en juego lo económico. Si hay plata entre medio, ya los principios, los valores, se entran en un segundo plano. Esto lo vimos ya en aquellos que se cambian de bando, un día están en un partido, al otro día en otro, porque, bueno, se ven favorecidos. Ahora, este fenómeno, usted que, digamos, ha tenido una constancia, uno puede coincidir o no. Claro. Ese es otro debate. Pero usted que ha tenido una constancia, ¿cómo está viendo este fenómeno que usted trae al debate, que es un día con uno, un día con el otro? ¿Esto es porque la severidad de la crisis ha roto la brújula que deben tener los dirigentes? Mirá, yo creo que esto me parece que ha venido de hace muchísimo mostrando una descomposición del régimen político, ¿no? Esto no lo vemos de hace poco y lo vemos también a nivel nacional, ¿no? Como, bueno, masa de un día, en las pasadas elecciones, junto a Macri, ahora parece que cierra con Fernández Fernández. Acá en la provincia vemos cosas, qué sé yo, donde, bueno, en Libertador General San Martín, el Intendente Ale, uno se acuerda que era del PJ, después ahora que cambiemos, hace muchísimo esto. Bueno, candidatos que, bueno, en el mismo gabinete del gobernador, Perazzi, que era del PJ, fue parte de ello. Yo, bueno, aquí, bueno, eso se replica ahora, ¿no? Uno llevado al extremo va para el Palagua, Perico, donde uno ve al Rolificer Seco, que era el primer candidato diputado del PJ, ahora es el candidato del Frente de Cambiemos. Entonces, yo creo que la gente está harta de esto, ¿no? De que hay una casta política que con tal de mantener sus privilegios y el poder económico, porque no se discute de ideas, sino de seguir mantenéndose el poder, no le importa en qué ideas encarrila, sino es seguir mantenéndose en el poder. Entonces, de esto yo creo que la gente está cansada y por eso un poco tiene razón lo que vos planteás en los fines del tema de por ahí, los valores, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, digamos, por lo menos nosotros en la izquierda, nosotros nos vemos alejados de esa política porque no entramos en ese régimen de seguir manejándonos por el poder económico, sino nosotros nos manejamos siempre con la misma línea desde que surgimos, ¿no? En el 2013, 2015, siempre nos mantuvimos en el mismo lugar, juntos los trabajadores y la izquierda, ¿no? Levantando la cidad socialista, ¿no? Alejandro, ¿qué van a plantear con, repongamos que el Decorado nos acompañe, ¿qué van a plantear, por ejemplo, con Gastón Remi, que es uno de los candidatos que usted lleva en la lista, como prioridad para la discusión en la legislatura? Mirá, nosotros lo que queremos es fortalecer todavía mucho más nuestro bloque, porque un poco, o sea, muchos de los planteos que venimos llevando, desde anular los tarifazos, prohibir los despidos, plan de obras públicas, muchas veces hemos chocado, ¿vale?, con un bloque, diríamos un monobloque de peronistas y radicales que vos ya hasta te confundís, porque hasta el peronista defiende las políticas de Gerardo Morales, entonces no se entiende, pero votan al unísono. Entonces hay una contradicción en una legislatura que muchas veces he tratado como una, como hemos dicho, una esquivanía por el gobernador a la hora de que le interesa algún proyecto o los empresarios, bueno, hemos chocado con esto, ¿no? Entonces cuando se tratan de los intereses del pueblo trabajador, siempre te votan en contra, pero cuando es de los empresarios, te levantan hasta las dos manos. Pero esto no es muy lejos, ¿no? O sea, creo que muchas veces lo hemos denunciado, la inactividad en la legislatura. A ver, todos los candidatos que se están presentando y todos los partidos tienen representación en la legislatura. Tranquilamente se podría haber convocado en estos meses a plantear y a debatir muchos de los proyectos que hoy ellos dicen que para salir, para beneficiar a Jujuy se podría haber planteado ahora y haber sesionado y haber aprobado. Lamentablemente parece que caen todos en saco vacío como anuncios de campaña porque... Usted hace referencia a que las grandes estructuras son las mismas que paralizan la actividad legislativa. Y paralizan y además no quieren discutir los problemas estructurales. No hay voluntad para discutir los problemas estructurales. A ver, el problema del pase a planta permanente, para darte un ejemplo, nosotros lo propusimos hace un año, nos votaron en contra, no lo querían debatir, ahora Gerardo Morales los quiere plantear, pero no lo plantean a legislatura. Tranquilamente podríamos haber sesionado para tratar el decreto ese. ¿Modificarlo o no? Pero tranquilamente se podría haber hecho. ¿Por qué no lo hace? Porque está esperando el 9 de junio y después veremos. Hay muchos de esos anuncios que son así y que lamentablemente el peronismo lo podría convocar porque tienen muchos más diputados que nosotros, pero si podremos hacer un bloque podremos ya empezar a discutir eso. El problema es los tarifazos, los despidos. Ahora, el tema, vuelvo a la cuestión del pase a planta. ¿Hay mucha gente que está a la espera de esta decisión? Sí, mirá, hemos recorrido... Independientemente de los elegidos por el gobierno. No, porque, claro, es muchísimo. A ver, la precarización no es solamente del gobierno de Gerardo Morales. Esto arranca desde hace muchísimos tiempos. Tenemos ahí trabajadores de la salud, de la educación que están 15, 20 años. Ahora, esto todavía está en una indefinición porque no solamente están precarizados, sino que al estar, digamos, cobrar bajos sueldos, vienen perdiendo abismalmente frente a la inflación. Entonces es algo urgente, digamos. Ahora, el problema de esto es que el decreto que lanza el gobernador, que en un principio uno podría decir que está buenísimo, pero hay que debatirlo y hay que ajustarlo para que realmente beneficia a todos los trabajadores y no sea limitado y caprichoso porque deja entrever ahí si no hay control de los mismos trabajadores, eso va a ser un colador para todos los punteros políticos. Entonces nosotros es lo que creemos que tienen que participar los trabajadores de todos los sectores y además no se tienen que perder ningún derecho adquirido porque hay muchos trabajadores que están, como te decía, 15, 20 años y no puede ser que ahora por el pasaplante a permanente pierdan todos esos derechos. Pero creemos que esos problemas hoy se podrían discutir. La legislatura dos meses parada. Ahora, ¿no te parece injusto eso que los diputados no...? Es una locura. Y no es la única vez, sino que ya el otro año también pasó lo mismo. Insistimos el Frente de Izquierda, pero Ale, nosotros tenemos una minoría. Ahora, ¿cómo se justifica ese tiempo de no trabajo? Es decir, ¿cómo hacen para...? No hay ningún resorte, ningún reglamento que se pueda plantear el tema. Es caprichoso esto. Si no trabajan, no cobran. Sería lo ideal, Ale. Sería lo ideal. Esto lo hemos planteado nosotros al presidente de la Cámara de Diputados, al bloque mayoritario. ¿Por qué no se legila? ¿Qué le contestó Garry, por ejemplo? No, que ellos, que definen según el cronograma que ellos hacen. ¿Y a quién qué le contestó? No, eso también. Que ellos se manejan así, digamos. O sea, hay un interés político. A ver, esto cae chocante porque, bueno, muchas veces vos lo habrás escuchado hace poco al ministro Cabana Fus, que el que no justifique, digamos, ante el paro nacional te descuentan el día. Ahora vos, ¿qué tenés que hacer con los diputados? Claro. Si no fuera así. Entonces, cae chocante porque además los diputados, como lo hemos anunciado, reiteradas, a veces cobran fabulosas dietas, ¿entendés? O sea, se aumentaron el sueldo blanqueando unas sumas en negro. Entonces, cosa muy injusta frente a lo que vive el resto de los trabajadores, ¿no? Por eso es que el frente izquierda, a pesar de que quedamos en minoría y muchas veces se cajonean los proyectos, no votan, seguimos insistiendo porque nosotros no compartimos esos principios, no compartimos cómo ellos se manejan, porque la verdad que ellos siguen defendiendo algunos intereses y en esto, te digo, está el peronismo y el bloque mayoritario. Bueno, digamos, haciendo un ejercicio de imaginación, supongamos que cambia la conformación de la Cámara, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a ir hacia algunos gestos de consenso para poder avanzar sobre algunos temas? Hemos tratado de ir a algunos consensos. A ver, esto, lo del pase plan de permate, me parece importante poder llegar, lo de los tarifazos, algo que estuvimos de acuerdo casi con la mayoría de los bloques, aunque con diferentes ángulos de ver la problemática, nos parecía importante. Ahora, obviamente, el problema es las mayorías y las minorías, ¿no? Por eso nosotros creemos que es importantísimo que la izquierda o los sectores opositores tengan más fuerza, porque no solamente es eso, hay el problema del endeudamiento, que la verdad que es, nos están hipotecando el futuro. Entonces, en eso fue importante el tema de las minorías, porque, bueno, si está los dos tercios, que lo tenía el oficialismo, ¿quién le puso el resto de los diputados para aprobar? El PJ. Entonces, si no tenemos una verdadera oposición, nunca vamos a poner el freno a toda esta avanzada que está haciendo el gobierno, que lamentablemente nos está confiscando el futuro, no solamente a nosotros, a nuestros hijos y a las futuras generaciones, porque esa deuda, ¿quién la va a pagar? Ese es el problema. Alejandro, haciendo un repaso de la provincia, ¿cuáles son los lugares donde usted ha encontrado mayores problemas o mayores dificultades como consecuencia del impacto de la crisis? Mira, en La Quebrada y en Apuna. La verdad que la otra vez fuimos con un grupo de compañeros, nos juntamos con jóvenes de ahí, la verdad, tristísimo, ¿no? Porque, a ver, se cierran las carreras, los terciarios. Bueno, ahora, en estos días van a volver a movilizarse los estudiantes terciarios, porque se cierran, imagínate, no hay, como no hay oferta universitaria allá, los jóvenes, los pocos que pueden acceder, es poder ir a un profesorado, no hay fuente de generación de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Ir a trabajar al campo, hay veces que no dan la agricultura, y si no, usted tiene que ir a la provincia. Entonces, no hay futuro. Y se dan casos terribles de suicidio de jóvenes. El otro mes hubo tres casos de suicidio en un mes. ¿Dónde? O sea, en la quiaca. Entonces, esto no va más, porque acá el problema es que esto tiene un impacto terrible. La crisis, generalmente, cuando afecta, son a las personas mayores, a las mujeres y a los jóvenes, porque son los sectores más vulnerables. Entonces, de esto es lo que no se discute en esta campaña. Lamentablemente, por eso que creemos nosotros que hay que discutir cómo vamos a solucionar esto, ¿no? Ahora, los temas, siguiendo esta línea de razonamiento, los temas de violencia son muy preocupantes también, ¿no? Abusos, violencia de género en general. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la visión que usted repite? No, no, para nosotros esto se soluciona primero planteando, digamos, una ley que plantea la educación sexual en todos los lugares, ¿no? De estudios, no solamente secundarios, también primarios, sobre todo a los maestros, a los profesores. Tiene que incluir... Pero hay un plan integral que está haciendo. Sí, sí, sí. El problema es que se tiene que aplicar hasta el final. Yo creo que tiene que esto va a haber un consenso también de los padres, porque tiene que incluir a toda la comunidad, ¿no? Y no solamente el problema de los abusos, sino también de los embarazos adolescentes. O sea, estamos hablando de una cuestión preventiva, ¿no? Pero yo creo que tienen que incluir a toda la sociedad, ¿no? Lamentablemente, por ahí, algunos programas que iban, digamos, destinados a esta problemática se han reducido en el último presupuesto. Esto lo hemos planteado nosotros, ¿no? Porque no es... A ver, el problema de la violencia no es algo de Jujuy, de Salta o algunas provincias, sino que es no solamente a nivel nacional, internacional. Creo que hay un movimiento internacional que lo plantea, ¿no? El hecho. Pero también se agrava con la profundidad de la crisis, porque, bueno, el hecho de familias que no llegan a fin de mes, de esta situación crítica, hace que muchos de los lazos, si se quiere familiar, se rompan. Pero también, digamos, que no llegar a fin de mes afecta mucho y, sobre todo, las que se hacen cargo son las mujeres. Vuelvo sobre el tema de los trabajadores. Usted ha hablado con ellos. ¿Quién ha dicho? ¿Que hay, digamos, amenaza de cierre, más despido? ¿Cuál es el cuadro de la situación? No, hay mucho temor. Supongamos, el ejemplo, te voy a dar este de los trabajadores del Aguilar. Nosotros estuvimos con ellos. Hace poco, Glencore se declaró en preventivo de crisis por la fundidora, la cerró, finalmente. Ahora, esto parece que se va a hacer extensivo a la mina, ¿no? Porque la empresa ha dejado de invertir en seguridad e higiene. Entonces, es una mina muy vieja, pero que tiene mucho por producir, digamos, es bastante productiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos empresarios, ante este panorama de crisis, parece querer sacar un pedazo de tajada y dejar de invertir en seguridad e higiene, digamos, para los trabajadores con algún fin de poder sacar algún subsidio o algo, ¿no? Pensar que estas son empresas multinacionales que venden en dólares y pagan los salarios en pesos, ¿no? Pero se repite en diferentes empresas. Bueno, Leesma despidió a cerca de 40 trabajadores. Bueno, se repite, ¿no? El caso del ingeniero Esperanza también, digamos, es una gravedad donde parece que todos quieren sacar una tajada y que el que pierda siempre sea el trabajador. Por eso es que nos preocupa, digamos, esta situación de que siempre en los momentos de crisis el que pierde son los sectores populares, ¿no? Ya con la inflación es suficiente que pierdan los sectores, pero ahora la fuente de trabajo es lo que se pone en cuestión. Ahora, respecto de... Yo hice aquí una crítica muy severa respecto del desenlace del ingeniero de la esperanza, ¿no? Es decir, ¿se puede la legislatura dejar pasar una situación de mala praxis como la que evidentemente ha incurrido el juez de la quiebra para convalidar este... Mira, la verdad que es vergonzoso lo que está haciendo el ingeniero de la esperanza del gobierno, ¿no? Recuerdo la última vez que fue a Burro Robles a la legislatura a tratar de informar esto terminó a los gritos porque, bueno, ellos tratando de no dar información, porque es así, no brindaron ninguna información y es lo que nosotros permanentemente reprochamos. O sea, le pedimos al ministro que muestre los papeles, porque es un ministro, si se cree, flojo de papeles porque yo creo que esto puede llegar a una estafa más, no solamente a los jujeños, sino a los trabajadores de la familia de Azucarera, ¿no? Porque no solamente es por todo lo que significó la novela de la venta a Grupo Omega, después la licitación, bueno, digamos, se vulnera y va contra la ley de quiebra, ¿no? Sin presentar informes, balances, informes económicos o tasación de lo que es el ingenio. Entonces, yo creo que se está regalando el ingenio a un empresario, no sé qué interés, seguramente será algún amigo porque los trabajadores en esta están perdiendo, ¿no? Ahora se les va a pagar la indemnización y según la empresa, si ellos quieren con la recifización médica, van a volver a recontratar. Pero imagínate, son trabajadores 20, 30 años, ¿cómo está el físico? Vos pensá que lo van a... Entonces, eso es lo que temen los trabajadores y hoy están en vilo cómo va a continuar la situación. Ahora, ¿esto amerita hacer algún tipo de presentación por parte de la izquierda? Sí, nosotros ya... ¿Cuándo va a ser? ¿Después de la campaña? No, a ver, nosotros ya presentamos, reitero, a veces, pedidos de interpelación. No tuvo ningún resultado. Después pedimos informes, diferentes pedidos de informes al gobierno sobre la venta, no solamente en la dirección de transparencia donde nos rechazaron porque se escuden en el secreto comercial. Fuimos a... Digamos, presentamos una cautelar, digamos, para que nos den información. Un juez nos dio a favor. El gobierno apeló al superhóptimo de justicia, falló en contra, todavía tenemos que pagar nosotros. No nos vamos a quedar ahí, llevamos el caso a la Corte Suprema porque creemos que si hay información, vamos a ver qué es lo que quieren esconder. Y de ahí en más vamos a actuar porque, digamos, vuelvo a insistir, acá se está produciendo una estafa al pueblo trabajador y no se la vamos a dejar pasar porque detrás de todo esto hay familias. Alejandro, que tengas suerte el domingo. Muchas gracias, Ale. Gracias por venir. Gracias. Muy amable. Alejandro Vilca con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau. Gracias. 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 Gracias.